Bueno, aquí vamos a apreciar ya a una novia de las décadas del 20. Ahí está para apreciar entonces lo que ya es en nuestro tiempo, digamos, ¿no? Los vestidos de novia que quizás ya hemos visto más a menudo en las épocas actuales. Bueno, vamos a destacar de la década actual al comenzar el segundo milenio. Y hasta hoy la barrera de estilos es tan amplia como la primera libertad de usar cualquiera de ellos. No hay más valores uniformados, solo sutiles tendencias generales. La publicidad de los productos para el cabello tiende a enfatizar las individualidades y los estilos personales. En esta etapa está casi todo permitido. Debe ser retro, hasta simplemente clásico o extremadamente audaz. La época moderna, si bien nos trajo novedades, siempre parece ir bien retrospectiva, volviendo a épocas anteriores e implementando varias épocas en una sola. Las tinturas de calidad, los desechados, los peinados, despeinados, y las extensiones suelen estar vigentes por ahora. Muy bien, en la década del 2020, en la década que estamos viviendo, nos encuentran que la piel es tratada por lo más natural, contando con una piel con más brillo y más hidratada. En cuanto a los ojos, son realmente los protagonistas, utilizándose sombras ahumadas, con los tierras de discreso, colores marrones, verde, tejas, anaranjados y bronce, son los tonos más utilizados. En sobre todo, tienen morenas. Los colores cálidos, mate, son perfectos y hacen que la mirada lucha aún más intensa. El brillo labial o cualquier tipo de pigmento o sombra satinada son muy usados para dar un coque de luz especial. El diseñado más usado es el llamado con piel, consiste en hacer una línea arreglada y marcada desde el extremo externo del ojo hacia la punta de la ceca y del animal, logrando alargar y amistrar el ojo. Los labiales son de colores que nunca pasan de moda, aunque para dar un aspecto más natural, se estira la gama de los todos juntos. Bueno, muy bien, creímos que desfiles nuevamente y vuelvan por aquí, que vamos a hacer un sorteo y también más agradecimientos. Querida, no te bendigo.